Hola chiquillos, ¿cómo están? Estamos aquí grabando una cápsula para el tercero medio B y C, ya correspondiente a las clases presenciales que tenían esta semana. El objetivo de la clase del día de hoy es afianzar los contenidos respecto a un balance de ecuaciones mediante el método del ion electrónico. Recuerden que hay dos métodos para balancear. Medios, cuando es ácido y cuando el medio es básico. Cuando el medio es ácido vamos a balancear con hidróxido. Mientras que si el medio es básico vamos a balancear con iones de hidróxido o estos OH- que nosotros vamos conociendo. Para esto vamos a trabajar con dos ejercicios de la guía y ahí corresponden el ejercicio C y el ejercicio D para que ustedes tengan una mentalidad de cómo tienen que abordar antes de entregar, por supuesto, el trabajo correspondiente a la última nota de química de este primer semestre. Para esto, la ecuación que vamos a balancear ahora corresponde básicamente al cromo o 7 con carga 2 negativa que se está arreglando con el básico injuroso H2O3 para formar el cromo como estrés y posteriormente el AC con 4-. Lo primero que ustedes tienen que hacer es básicamente calcular cuál es el estado de oxidación, ya, o el número de oxidación de cada orden de la especie que nosotros tenemos aquí. Para esto, lo que vamos a hacer primero, porque ya lo hice aquí en la pizada, es sucede cómo ser el estado de oxidación de los reactantes y los resultados de oxidación de los productos. En los reactantes tenemos que el cromo tiene un estado de oxidación más 6. Recuerden que se calculaba a través de una ecuación simple que la hemos visto en las clases anteriores. ¿Ya? Entonces, el cromo presenta en los reactantes un estado de oxidación más 6. Mientras llega sufre, presenta un estado de oxidación más 4 reactantes. Si nos vamos a los productos, el estado de oxidación del cromo lo tenemos aquí, ¿cierto? Que está solito un estado de oxidación más 3. ¿Ya? Mientras que la sufre cambió a tener un estado de oxidación más 6. La variación fue, de este a sufre más 4, cambió a este a sufre más 6. Mientras que de este a sufre más 6, que lo vamos a poner aquí arriba, ¿ya? Cambió a hacer un globo más 3. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es, por supuesto, darnos cuenta de cómo, cuál es la semi-reacción de reducción y cuál es la semi-reacción de oxidación. Para la semi-reacción de reducción nos vamos a acordar que es la liberación, cierto, de electrones. Mientras que para la oxidación es esta captura de los electrones que están en el medio. Recuerden que cuando se liberan especies negativas, en este caso electrones, desde la reducción en la oxidación se captan estos electrones. Entonces vamos a escribir a continuación la semi-reacción de reducción, la SRR y la SRO. Vamos a identificar primero. ¿Qué especie es la que se reduce? Se reduce aquella que disminuye su estado de oxidación, cierto, es decir, libera el electrón. En este caso tenemos que del cromo más 6 pasamos al cromo más 3. Entonces, en finito, CR2, perdón, con 7, con carga 2 menos, vamos a poner estos dos signos que significan carga 2 menos, y el pastor hace un cromo más 3. Mientras que en la reacción frecuente de oxidación vamos a tener que el de H2, S o 3, S o 3. Pasamos a H2, S o 4. Este es el primer paso que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar nuestro medio. A continuación yo voy a escribir las ecuaciones para que podamos ver cómo va variando, cierto, en la cantidad de agua, en la cantidad de iones hace más que tenemos que agregar este medio, dado que estamos trabajando, nos piden equilibrar esta porción en un medio ácido, es decir, tenemos que agregar protógenos. Ya. Entonces, como habíamos quedado, ahora lo que vamos a hacer es equilibrar mediante el medio ácido, cierto, agregando las especies de H2O y de H2O, convenientemente, según las semirreacciones de reducción y la semirreacción de oxidación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Primero nos preguntamos, amigos. Aquí, en el lado de los reactantes, en el lado izquierdo de la reacción, tenemos 7 oxígenos. Por lo tanto, tengo que agregar al lado contrario la cantidad de moléculas de agua según los oxígenos que falten. Si aquí tengo 7 oxígenos, pues ahora tenemos que almacenar 7 moléculas de agua para equiparar la cantidad de oxígenos. Ahí me estaríamos viendo. Pero resulta que en la semirreacción de oxidación, en la ruida, ya no nos falta en el producto, sino que ahora nos falta en los reactantes. Aquí tengo 3 oxígenos y acá tengo 4. Por lo tanto, abriendo una molécula de agua. Una vez que tengo listas las moléculas de agua agregadas a este balance de ecuaciones del ion electrón, a través del medio ácido, nos tenemos que fijar en agregar las especies que dan carga. En este caso, son los iones hace más. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Porque tenemos que tener claridad acerca de que si agregamos 7 aguitas aquí, es decir, tenemos 14 hidrógenos, nos falta agregar los 14 hidrógenos en los reactantes. Si tenemos 2, 14, hago un hidrógeno, aquí agregamos 14 hidrógenos. Lo mismo ocurre en el caso de la semirreacción de oxidación, pero fíjense, aquí tenemos 2 hidrógenos en el caso del ácido, más 2 hidrógenos que nos aporta el agua. Tenemos 4 hidrógenos en los reactantes. Y si nos vamos a los productos, tenemos solo 1. Es por esto que agregamos 3 hidrógenos más a la reacción. Ahora, una vez que agregamos una aguita, que agregamos los hidrógenos porque estamos trabajando en el medio ácido, nos fijamos que tenemos que tener una, por supuesto, coherencia entre las cargas que estén participando aquí. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Agregando los electrones. ¿Ya? Los electrones también de manera conveniente, ¿cierto? En la semirreacción de reducción y en la semirreacción de oxidación. Fíjense, en este caso, el cromo tiene una carga negativa, 2, ya, 2 menos, y 14 cargas positivas. Esto quiere decir que la carga resultante aquí sería más 12. Mientras, ya, que acá del cromo más 3 tenemos, o sea, tenemos una carga de más 3 protones a favor. Esto quiere decir que en la reducción, ¿cierto? Tanto como en la oxidación, ocurre la liberación y la absorción de esos electrones. Paso siguiente que vamos a ver a continuación. Ya, chiquillos. Entonces, como les había visto, calculamos una cantidad de electrones que nos faltan, ¿cierto? Tanto en la reducción como en la oxidación. Recordad que la reducción, ¿cierto? Se azota los electrones mientras que la oxidación se libera. Entonces, aquí hacemos equilibrio de carga y llegamos al resultado de que necesitamos 6 electrones para que la cantidad de carga que tenemos aquí sea igual a la cantidad de carga que tenemos acá. Pero, ojo, aquí se nos había olvidado balancear la cantidad de electrones. Si aquí tenemos 2 cromos, aquí también tienen que haber 2 cromos. Porque recuerden que tenemos que aplicar siempre el principio de conservación de la materia. Que si empezamos con algo, tenemos que terminar con la misma cantidad. Entonces, resultó que en la reducción tenemos una liberación, o sea, una absorción de 6 electrones. Mientras que en la oxidación, toda vez que tenemos 2. Y aquí ustedes se van a acordar de lo que yo les enseñé, que la cantidad de electrones que se transfieren en una reacción de óxido de reducción, tiene que ser la misma. Por lo tanto, multiplicamos por 3 la segunda reacción y multiplicamos por 1 la primera reacción, porque 3 por 2 nos daría 6, que es la cantidad de electrones que tenemos acá. Vamos multiplicando. Recuerden que se multiplica toda la ecuación. La primera, que daría igual, que daría 2 o 7, 2 menos, más 14, hace más, más los 6 electrones para formar 2 cromos más 3, más 7 hidrógenos. O sea, 7 abundantes, perdón. Y abajo tenemos que multiplicar todas las que están aquí por 3. Es decir, que darían 3 moléculas de H2SO3, más 3 moléculas de agua, para formar 3 moléculas de HSO4 menos, más 9 H+, más 6 electrones. Y es allí donde nosotros ya calculamos la cantidad exacta de electrones que se están transfiriendo desde la especie que se oxida a la especie que se reduce. Aquí es cuando eliminamos entonces los 6 electrones y escribimos nuestra reacción presa. La vamos a escribir por acá, entonces, nuevamente, y vamos a poner semirreacción de reducción y semirreacción de oxiración. En la reducción, copiamos exactamente lo mismo, pero ojo que ya no ponemos los electrones, porque los electrones que calculamos que los electrones en fuego son 6. Por lo tanto, ahora solamente ponemos la ecuación, la cual corresponde a la que yo estoy explicando aquí. Y en la oxiración, ponemos a la especie, ¿cierto?, con la cantidad de moléculas que amplificamos por 3. Pero resulta, ustedes se van a dar cuenta, que tanto en la oxiración como en la reducción, hay moléculas de agua y hay violencia de más. Entonces, ellos se pueden restar convenientemente para llegar a la reacción redox total. ¿Cómo hacemos la reacción redox total? Hacemos la suma de ambas reacciones para ver cómo quedaría. Entonces, fíjense, aquí hacemos una rayita, ¿cierto?, ponemos aquí redox y nos vamos a dar cuenta, el clon no aparece en ninguna otra parte porque es CR2 o 7 menos. Entonces, se conserva, CR2 o 7 menos. Pero resulta que el hidrógeno que aparece aquí, también está en los productos de la oxidación. Entonces, yo digo, tengo 14, pero le resto a los muebles que tengo en los productos, por lo tanto, me quedan 5 átomos de hace más. Más 5 átomos de hace más. Y ahora, copio la oxidación de abajo. En la oxidación tengo 3 moléculas de H2SO3. Como no aparece ese compuesto específicamente en toda la reacción, se copia el alcohol. Más 3 moléculas de H2SO3. Y estos reactantes nos dieron como resultado de la reacción las especies que aparecen en los productos. En los productos empezamos con el cromo. Cromo más 3, más. Y resulta que aquí hay agüitas. Hay 7 agüitas aquí y había 3 agüitas acá. Entonces, a las 7 le quitamos las 3 y nos quedan 4 moléculas de agua. Y luego de estas 4 moléculas de agua ponemos las 3 moléculas de H2SO4 menos. ¿Por qué no ponemos el hidrógeno? Porque recuerden que se restaron y aparecieron acá. ¿Por qué no pusimos las agüitas acá? Porque se restaron con estas otras agüitas, 7 menos 3, y pusimos las 4 agüitas acá. Ahora, ¿cómo pueden verificar ustedes que este balance en medio ácido esté bien esto? Vamos a ver las cargas. Aquí tenemos carga menos 2. Las sumamos con una carga más 5 y esto tiene una carga 0. Aquí nos daría una carga más 3 en los reactantes. ¿Qué carga nos tendría que dar en el producto? También nos tendría que dar carga más 3. Aquí nos comí el número 2. Recuerden que estamos trabajando con 2 átomos del cromo que habíamos balanceado. Aquí balanceamos. 2 por más 3 sería más 6. Y le sumamos la multiplicación de 3 moléculas negativas sería menos 3. Y más 0 y más menos 3 nos daría más 3. Esto quiere decir que mi método está correcto. ¿Tengo 2 cromos? Tengo 2 cromos. Tengo 7 oxígenos más 9. Tengo 16 oxígenos. Acá tengo 4 oxígenos más 12, 16 oxígenos. Aquí tengo 5 hidrógenos más 6 hidrógenos son 11. Aquí tenemos 4 de 2. 8 más 3, 11. Y finalmente en azufre, tengo 3 azufres y acá también tengo 3 azufres. Por lo tanto, el paso más importante en el medio ácido es agregar agua, hidrógeno, equiparamos la carga con los electrones y posteriormente hacemos nuestra reacción de los global, ya porque incluye a la reducción de la oxidación y comprobamos las cargas. Esto respecto al medio ácido. Ahora vamos a hacer el medio básico paso por paso, paso por paso, al igual que él. Ya chiquillos, ahora vamos a hacer el ejercicio que tiene que ver con el medio básico. El ejercicio que vamos a tomar de la tarea que todos ustedes tienen que entregar hoy día hasta las 23.59 es la letra D. Partimos igual que la letra D. Calculamos por supuesto el estado de oxidación de las especies que van y cambiando. El cromo más 6, el azufre más 4, los productos el cromo más 3 y el azufre más 6. Por lo tanto, necesitamos la semirreacción de reducción y la semirreacción de oxidación. En la reducción tenemos al cromo que pasó de más 6 a más 3. Y en la oxidación tenemos al azufre que pasó de más 4 a más 6. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el medio básico nosotros tenemos que equilibrar en base a iones o a C-. Por lo tanto, una vez que ustedes escriben la semirreacción de reducción y la semirreacción de oxidación, lo que prosigue es que calculemos esto o que equiparemos la cantidad de hidrógenos que tenemos en el medio. Si ustedes se fijan aquí, acá tenemos 4 hidrógenos que acá no aparecen, por lo tanto adicionamos 4 moléculas de agua. Mientras el azufre, aquí hay 4 hidrógenos, ya, y aquí hay solamente 3. Por lo tanto, adicionamos 1 molécula de agua. Fíjense lo que ocurre. Luego de adicionar las moléculas de agua, balanceamos en función a la cantidad de OH-. Si nosotros agregamos 4 moléculas de agua en la reducción, tenemos que también equiparar la cantidad que vamos a tener de, ¿qué se llama? De oxígenos. Porque fíjense, aquí tenemos 4 hidrógenos, y aquí vamos a tener 4 más, y aquí solamente tenemos 4. Por lo tanto, adicionamos ahora 4 moléculas de OH- para equiparar esta cantidad que tenemos en el medio. Lo mismo ocurre ahora con la semirreacción de oxidación. En la semirreacción de oxidación, ¿qué es lo que pasó? Resultó que aquí nosotros agregamos una molécula de agua, pero ya teníamos, ya, cierta cantidad de oxígeno. Teníamos 3 más 1 oxígeno son 4 oxígenos que acá ya los teníamos. Por lo tanto, ¿qué dice el medio? Si ustedes tienen la misma cantidad de oxígeno, pero les faltan hidrógenos, van a agregar OH- al lado contrario de donde faltan. Si aquí, por supuesto, agregamos 2 moléculas de OH-, necesitamos agregar la misma cantidad de molécula de agua, con el fin de que equiparemos nuestra cantidad de hidrógenos. Por aquí vamos a tener 2 hidrógenos, y 2 son 4, y aquí no teníamos ninguno. Por lo tanto, podemos agregar esas 2 moléculas de agua. Una vez que agregamos las 2 moléculas de agua, tenemos que equiparar las cargas, ¿cierto? Vamos con las agüitas, con los OH-, ahora vamos con las cargas. Resultó que acá, en la aplicación de reducción, tenemos 2 cargas menos, y acá tenemos 5 galámetros. Entonces, esto quiere decir que en la reducción de, absorbieron, ¿cierto? 3 electrones, mientras que en la observación tenemos 4 cargas menos, y aquí solo teníamos 2. Por lo tanto, tenemos que decir, ¡ah! Me faltan 2 electrones para equiparar las cargas. Pero si ustedes se fijan, los 3 electrones no son iguales a estos 2 electrones. Por lo tanto, tenemos que multiplicar convenientemente. Es decir, multiplicamos arriba por 2 y multiplicamos abajo por 3. Lo que nos quedaría es una semirreacción de reducción amplificada por 2 y una semirreacción de oxidación amplificada por 3. Tenemos 2 moléculas de cromo, o 4 menos menos, más 2 por 4, 8 a 1, más 6 electrones, para formar 2 moléculas de hidróxido de cromo, más 8 iones hidróxidos. Abajo multiplicamos por 3. 3 moléculas de CO3 menos, más 3 moléculas de agua, más 6 moléculas de OH menos, para formar 3 moléculas de CO4 menos, 2 menos, perdón, más 6 moléculas de agua, recuerdo que estamos multiplicando por 3, más los 6 electrones que tenemos en fuego. Si ustedes se dan cuenta, ya igualamos la cantidad de electrones, por lo tanto, el número de electrones en fuego sería igual a 6. Pero desde ahí nosotros no hemos terminado nuestra reacción, porque recuerden que tenemos que presentar una reacción global. Y esta reacción global surge desde la unión de estas semirreacciones. Por lo tanto, ahora vamos a dividir nuevamente, por acá, nuestra semirreacción de reducción y nuestra semirreacción de oxidación, pero esta vez, 5 electrones que ya sabemos que son C, los libera la respiración y, por supuesto, los absorbe, cierto, la reducción. En este caso, en la reducción tenemos 2 cromos, o 4, menos, menos, más 8 moléculas de agua, para formar 2, menos, más 8, menos, menos, más 8, menos, menos, y en el caso de la oxidación tenemos las 3 moléculas de SO3, menos, menos, más 3 moléculas de agua, más 6 moléculas de agua, menos, para formar 3 moléculas de SO4, menos, más 6 agua. ¿Qué es lo que hacemos ahora para poder tener nuestra reacción global? Sumamos las semirreacciones. Recuerden que si aparece el hidrógeno, millones de hidroxilos de el mismo lado se suman y el lado contrario se va a dar respaldo. Por lo tanto, esta especie, o esta reacción redoxilobal, como les dijimos anteriormente, va a estar representada por 2 moléculas de cromo, o 4, o 2, menos, más. Tengo 8 aguitas, y 3 aguitas serían 11, pero tengo que restarte las 6 aguitas que tenemos acá. Por lo tanto, nos daría un total de 11 menos 6, serían 5 aguitas. ¿Qué más? Tenemos entonces las aguitas, el cromo, nos faltan las 3 moléculas de SO3, 2 menos. Pero resulta que hay 3 aguitas hidroxilos. Y tengo 8 acá, pero si a 8 le reto 2, o sea, si a 8 le reto 6, pero nos quedaría 2. Y esos 2 quedan al lado de los productos, por lo tanto, no los tengo que poner en los reactantes. Me voy entonces a trabajar con los productos. 2 cromos, OH4 menos, más. 8 glucilos menos los 3 que yo les había dicho, 2 moléculas de OH menos, más las 3 moléculas de SO4, 2 menos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Nos damos cuenta de las cargas. ¿Qué es lo que necesitan las cargas? Tenemos que tener la misma cantidad de cargas de los reactantes y la misma cantidad de cargas de los productos. Aquí tendríamos 2 por menos 2 por 2, menos 4, más. El aguita no tiene cargas, pero aquí tendríamos 2, o sea, 3 por menos 2, menos 6. Aquí tendríamos una carga de menos 10. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Aquí vamos a tener 2 por menos 1, menos 2, más 2 por menos 2 por menos 2, menos 6. 2 menos 2 menos 6 nos da un total de menos 10. Equilibramos las cargas, tenemos la misma cantidad de átomos y agregamos esto, estas especies de iones y los silos en el medio. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en un medio básico. Espero haber contribuido seguidos a la realización del trabajo que tienen que enviar en esta clase, que fue obviamente recuperando la clase presencial donde no tuvimos asistencia, ¿ya? Y para que les puede quedar mucho más claro el trabajo que tienen que entregar, ¿ya? Así que les mando un abracito, espero que nos veamos pronto y que les vaya muy, muy bien.